¿Qué le pasa a tu cuerpo al llevar una dieta equilibrada? La Organización Mundial de la Salud indica que el índice de masa corporal igual o mayor a 25 se considera sobrepeso y un igual o superior a 30 se considera obesidad. Ambas condiciones aumentan los riesgos de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Cuando alcanzas un índice de masa corporal saludable y sigues una dieta equilibrada, en tu sistema osteomuscular previenes dolencias articulares como la osteoartritis. En tu sistema sanguíneo, reduces los niveles de colesterol y triglicéridos, regulas la presión arterial y favoreces el metabolismo de la glucosa y el ácido úrico. A nivel psicológico, le ayudas a tu autoestima. A largo plazo, con una alimentación balanceada tendrás una óptima digestión al nutrir la flora bacteriana de tu colon, que también beneficia a tu sistema inmune previniendo infecciones. Al preferir productos naturales como frutas, verduras, semillas y frutos secos, favoreces la longevidad, pues estos contienen antioxidantes que detienen el desgaste celular. Una dieta equilibrada le da a tu organismo los nutrientes necesarios para funcionar correctamente y hacerte sentir bien.